¡Suscríbete al canal! Tengo musiquita, claro, siempre Y no me duermo A ver, a Mafiosa le salió... Hostia, yo no sabía que habías tirado tanto Aquí le salió Klee, aquí Y aquí Kiki O sea, fue como ¡No! ¡Sí! Pero está muy lejos de que le salga Ayaka Bueno, tú empieza porque te queda lejos Te queda lejos ¡Ojo! ¡Así me abrió la cabeza! ¡Ojo, no! ¡No! ¡Ojo, no! ¡No! ¡No! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡No! Está enfadadísima O sea, está enfadadísima A ver, ¿puedo haber algo más aquí? No lo sé O sea, ¿qué te pasa con Kiki? ¡No lo sé! ¡Que te muera otra vez! ¡No! Se muera otra vez A ver, lo bueno es que te ha tocado muy pronto el 5 estrellas O sea, digo, piénsalo O sea, desde Kiki, que ha sido la primera además Ahora son 90 tiros Te ha tocado súper pronto Eso es una ventaja O sea, es verdad que es una putada Sí, pero Mira, Ian Feli A ver, está bien que te haya tocado pronto Está bien Pero es un poco pesada Eso también es verdad Es muy pesada Es que me podía haber tocado un club ¡Mona! ¡Mona! ¿Por qué Mona no me sale? La odia La persona A ver, yo te diría que puedes hacer las tiradas de uno en uno si quieres Estás en la Zuma, te queda tiempo Y te ha salido Kiki ahora mismo Así que Desde ahí son 90 Así que te queda muchísimo, muchísimo tiempo O sea, es una buena inversión Sobre todo si te interesan los 4 estrellas Si tienes tan claro que no quieres ir a por Joimiya y tal O sea, tienes asegurado el siguiente 5 estrellas Sea el que sea Y ya llevas casi 10 tiros Y con esto vosotros 10 Ya lo que quieras tú O sea, no pensando en la llaga Sino en los 4 estrellas Lo que... Lo que quieras Te da para... Casi para 10 Te da para 9 Yo no me echo las diarias Al final Entre pitos y flautas Ah, muy bien ¿Vosotros la oís? Porque yo miro ahí el micro Y no se le oye O sea, no se le oye Luego me dice que por qué chillo Pero es que no se le oye Dice Ahí va, ahí va, ahí va Pasando Ahí, ahí No se oye, no Habla muy bajito en general Ahora ya está enfadado Ya no, ya no nos habla Mira qué cara de enfado Tiene una cara de enfado Yo voy a tirar ahora Sí, yo voy a tirar ahora Yo es que ya tengo experiencia Entonces yo ya sé cómo hablar aquí Un 4 estrellas juego Que no sea Chongyun Juego No me rompas el predatón, por favor Que vale más que las tiradas Gracias Vaya hostias le está dando Hombre, ¿cuál te ha tocado? Te ha tocado Janfei Te ha tocado Janfei Me retiro Me toca A ver Os voy a poner en situación Mientras va cargando, ¿vale? A ver Mi último 5 estrellas Fue Kazuha Me costó la vida misma Y tengo 10.000 protogemas Contando los cristales ¿Vale? Contando los cristales Entonces la cosa está en Si me toca o no me toca Ayaka Y me quedan 6 tiros aquí Que vamos a ir calentando Y nos queda todo y una zuma Va, va Se puede Se puede, se puede Se viene 5 estrellas Aquí me podría tocar 5 estrellas Estaría bien Y así ya vamos Vamos potentes Incluso un arma Un arma sería increíble Pero también pueden tocarme Nada Ya lo que tú Ya lo que Tú decides Tú decide Si no quieres darme nada En este no pasa nada Yo no me enfado Pero en el otro sí Por favor ¿Nada? No No Ni un 4 estrellas Nada 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 Meté una mierda Y encima la untas Por los dos laditos Todo muy bien A ver Yo sé que no me va a tocar pronto Pero ojalá sí Ivana Por si Tilo la silla para atrás Ok Empezamos Primeras 10 Sí, claro Yo que te crees Que tengo suerte Yo Perdona A mí no me hable No es suerte Muchas gracias a todos Los que me mandáis apoyo Pero necesito a Yaka No, no, no No apoyo Vale 10 más Joder Podría salir pronto Podría salir pronto ¿Sabes? O sea Me gustaría no vivir Debajo de un puente ¡Changlin C6! ¡Eh! ¡C6! Que no Que ¡Changlin C3! Que sí Que yo quería C6 Que yo soy feliz Que la quería Que sí ¡Changlin C6! Nice Pensaba que era la espada del tiempo Pedazo tirada Pedazo tirada No está mal Pa Pan 30 Janfei C4 C4 Vale Vale Hay que adelantar un poco Esta canción Hay que pasar A la A la Una 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 Fuertote A no Vale Vale 40 Va A 40 Más 13 Que tenía O sea 53 Llevas toda la razón Del mundo 53 Janfei C5 Vale Toca pillar cristales Toca pillar cristales Ahí va Vale Se resiste No quiere salir No le caigo bien No sé que te he hecho No sé que te he hecho Espada de sacrificio Creo que la tengo a R5 Con esta Vale Vale En esta En esta puede tocar Necesito ganar el 50-50 Tío no Tío no Para Para A ver juego Escúchame juego Para ya Ya valió Ya valió No haces gracia Ha llegado el momento La artillería Vamos Vale Durado Durado Si 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 Vamos 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 Estamos confiantes Estamos confiantes Ayaka Ayaka la caca Ayaka la caca Ayaka Ayaka No puede ser O sea No 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 Otra vez No Otra vez Otra vez O sea Otra vez Otra Otra Mona No No puede O sea Es que no puede ser Es que no Es que no Tengo Es que no Tengo suerte Cuantos 50-50 He fallado Ya En un coche Tiene la policía Por ti Azuja Fail Tongli Fail Clique no tire Tartaglia Skip Ya está O sea Luego Ganju Fallé Xiao Me fue muy bien Pero también perdí un 50-50 A ver Ahora hay que poner canción alegre O algo Vale Confianza Escuchadme 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 Os explico Os explico Va a pasar lo siguiente Va a salir En la primera tirada Y me van a salir Dos ayakas Dos ayakas Dos ayakas Atención Está pasando Está pasando No te rías Está pasando Está pasando Está pasando Pero de largo Por esta casa no viene Que eso lo has pagado Lo acabas de pagar Te acabas de comprar Una espada del tiempo No me lo puedo creer O sea Otra espada del tiempo No Por favor Ganface 6 Ya O sea O sea O sea O sea O sea Es muy cruel Sí 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 Ah Ya acá está Ya acá Antes está Ya acá Allá que está Allá Allá Acá Todo para no poder subirle los talentos Vete a la mierda Venga Vete a la mierda Vete a la mierda ¿Por qué ¿Por qué en un 5 estrellas o algo? ¿Por qué no? Redímeme Dame algo bueno Dame algo bueno No me des nada Ya está Me da igual Me da igual ¿Cuánto me ha quedado aquí? ¿Cuánto me ha quedado? Lo mismo que antes Me he quedado igual No lo habéis visto Me he quedado igual Ya está ¿Y esto qué es? Ah No Se me había olvidado Se me había olvidado Que esta es mona Mona C2 O sea Mona C2 Mona C2 Se me había olvidado Y todo Yo era feliz Que mona Todo lo buena que tú quieras Y todo lo que O sea Todo lo que me queráis decir Yo lo escucho Pero me da igual ¿Vale? O sea Mona ahora mismo Aunque sea Dios O sea Aunque sea Dios Personificado En el Genshin Impas Me toca mucho Los cojones Lo que es el personaje De mona En plan Sabes Mucho Muchísimo Muchísimo ¿Sabes que mona También me tocó De permanente? Ay Que divertido Que divertido Es todo Que divertido Bárbara no Bárbara no Bárbara no No O sea No 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 O sea No 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 O sea Como es posible No 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 ¡Suscríbete!